Escucha. Esto no es un emprendimiento, es un estilo de vida. ¿Y hace cuánto tiempo están en este negocio? Acá en este punto estamos hace 12 años, viendo arepas, desde que yo tenía 3 años. A los instituciones nos dijeron que hay un sitio de arepas que a las 7 de la noche ya... No hay nada, se llama Arepas a la Lata, es aquí detrás del hospital Medri. Sí, de la que es, es clínico hospital. ¿Meredri? Sí. ¿De la Medri? Sí. Y vieron que es increíble, de hecho llegamos, hay fila, está así, el pedido está rápido. Ese entorno a la esquina del parque. Pero mira. Miren, y donde nos pongamos a hablar, nos van a dejar sin arepas nosotros. Caminos, caminos. Katherine es la responsable de Arepas a la Lata. Katherine, ¿qué es lo que es el diferencial y que la gente haga fila acá? Bueno, lo que nos hace diferentes, primero es que son arepas 100% de maíz peto. Esto no es un emprendimiento, es un estilo de vida. Nosotros nos criamos en la calle, o sea, vendiendo arepas. Toda la vida este ha sido nuestro sustento. Mis papás empezaron hace muchísimos años y nosotros seguimos trabajando con las arepas. ¿Con quién trabajas acá? Bueno, los chicos son vecinos míos. ¿Y hace cuánto tiempo están en este negocio? Acá en este punto estamos hace 12 años. Pero lo que yo te digo, vendiendo arepas, desde que yo tenía 3 años. Me han dicho que una de las cosas famosas de acá es el queso. ¿Qué es lo que pasa con el queso? ¿Cuál es la diferencia de ese queso que no tiene en otros lugares de arepa? El queso campesino le da un toque especial a la arepa. De hecho, eso lo hace tradicional. Hoy venimos por las recomendadas. ¿Cuáles nos vas a ofrecer? Bueno, recomendadas son todas, porque pues todas son deliciosas y hay para todos los gustos. Pero las que más tienen el plus, tenemos carne, chicharrón con queso campesino, arepita rellena de lechona, que esa es nueva. También quiero. Está buena. Y una trifásica que lleva las tres proteínas, carne, pollo y chicharrón y quesito campesino. ¿Pues duele cada arepa o depende de la arepa? No, pues las rellenas están en un rango de 7,500 a 10,000, 12,000 pesos. Está muy bien de precio para la cantidad, porque es que uno las ve ya preparadas y son un arepo total. ¿Qué crees, qué crees están ustedes acá? Desde las 5 de la tarde hasta tipo 8 y media, 9 de la noche. O hasta que se acabe. O hasta que se acabe, que bueno, por lo general. Pero así de rápido. Sí, señora, siempre, gracias a Dios, tenemos fila. ¿Cómo vamos antes de que esto se acabe? ¿Cómo vamos rápido, porque si no, no nos van a dejar? Listo, acá estamos por atender. Lechona. ¿Pero tú tienes dos? Lechona, quesito y esta es trifásica. A ver, arranca con la lechona. Ahí voy. Yo creo que los dos temas se hacen la misma tarea. No, esto es demasiado para mí. O sea, a mí de por sí me fascina la lechona. El queso campesino me mata. Y combinar las dos es como... Esta es la de carne y chicharrón. Coma, coma, coma. Genial, usted en carne. Amiga, ¿qué hiciste con esto? Necesito una explicación al respecto. Es que la arepa es todo lo que está bien en este mundo, de verdad. Y con todos los juguetes. Este mordisco me parece mortal. Carne, chicharrón, queso, arepa. Pero mira este. Es el resumen de la arepa que me dieron. Carne, pollo, chicharrón. O sea, amo, pero estoy enamorada. Nos enteramos que tiene otro punto sobre la 53 al frente de Pablo VI. Entonces ahí ustedes también encuentran las arepas a la lata. No, este descubrimiento a mí me pareció increíble. Escucha. Mucha gente se va a preguntar, ¿qué dónde es? Ahí está la mederí. Es la mederí, pero aquí dice calle 66 a carrera 54. Igual les vamos a dejar aquí toda la información para que ustedes lleguen acá y prueben estas arepas que están muy buenas. No sé cuál es mejor. O sea, estoy... Tú no has clavado la trifásita. Estas dos arepas que tengo en la mano son lo mejor que me pasó hoy. Pocas veces digo esto. Pero me quiero casar con esta arepa. ¿Sabe qué me gusta? Además de comérmelas. ¿Qué? El precio. Sí, muy buen precio, la verdad. Ninguna de estas arepas que usted ve acá pasa de los 10 mil pesos. Esta que la mía con carne, chicharrón y que eso vale 8.500. Esta trifásica vale 10 mil y la nueva que es la de lechona con quesito campesino también vale 10 mil. Apenas vengo y me como unas tres y me voy feliz a vivir el día. O bueno, ya iba a acostarme a dormir. Uy, pero es que hay tantas opciones. Hay arepa con chorizo, arepa con queso y chorizo, hay queso, jamón y chorizo, con queso y carne, queso y pollo. Quiero hablar de carne, latano maduro. Eso me ha parecido chévere. No, eso está delicioso. Y miren, por esta razón es que esto a las 7 de la noche es muy probable que ya no encuentren arepas acá. Y la cantidad de gente que haya sentado que estaba comiendo y la cantidad de gente que está esperando. Hicimos la tarea y quedamos con ganas de más. Ali ya, dos y va por la tercera. Dos y voy por la tercera tranquilamente. ¿Sabes qué quiero? Esa de carne que tiene plátano maduro, pero no es plátano frito, sino cocinadito. Además, no, es que tienen de todo para probar acá. Pues comprobamos que en Arepas a la Lata se come sabroso y queremos que la de Arepas a la Lata haga oficialmente la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos y están todos cordialmente invitados. Estamos acá entre Urgencias del San José y la Clínica Medri y nada, los esperamos para que prueben nuestras arepas. Son originalmente paisas y con los mejores rellenas. Tienen que venir porque es que una cosa es describirles a ustedes y otra que vengan a probar ese quesito con esas variedades que tienen. Y por eso le vamos a entregar la placa para que quede demostrado, confirmado aquí, que aquí se come sabroso, ¿no? Toma, Caterina. Oye, muchísimas gracias. Es un gran reconocimiento, la verdad. Esperamos servirles mucho tiempo más. Todos tienen que venir aquí, probar y demostrar que todos somos insaciables. Insaciables. 10 a todo, antes de cualquier otra cosa. No, 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 espera un momento. Primero hablemos del nivel de llenura. Bueno, a ver, nivel de llenura con dos que me comí, estoy en un 8. Si me como una tercera, 10 tranquilamente. Listo, mi nivel de llenura con una que me comí. Comiste una y mordiscos de otra. Bueno, mordiscos de otra, yo diría que va en un 7-5. ¿Es que eso? O te cabe la segunda. Sí, claro, me cabe la segunda y me va bien. Nivel de sabrosura. 10 con todas. Mira, la variedad, me gusta mucho, no solamente el hecho de que utilizan quesito campesino, sino lechona, chicharrón, la carne no es carne molida ni seca, es una carne mojadita, desmechada, el pollo también. O sea, todo lo que utilizan. Mi nivel de sabrosura es 9-5 porque me faltó comer una completica, una con maduro. Ay, bueno, pero... Ahí vamos por el curso. Y ahora, precio versus lo que tenía cada arepa. 10 con todas. El promedio es como entre 7 mil y 10 mil pesos. O sea, lo máximo que usted paga por una arepa acá son 10 mil pesos y usted queda apenas. Me parece que entre eso y la bebida es un buen almuerzo. Yo la verdad sí le pongo 10 porque es que sí, o sea, es donde es fácil encontrarlo así. Y además, ¿sabes qué me gustó? Les mostré este dato que les mostramos a ustedes y es que son ricos en la proteína que le meten a uno. O sea, el relleno es pura proteína. O pollo, o carne, o chicharrón. O lechona. Y lechona. Queremos que ustedes nos sigan recomendando, por favor, acá, déjenlo en los comentarios, sitios así, en un barrio, en la calle. Donde le hagan fila. Que son sabrosos, que se acaban así, que son deliciosos y que los insaciales tienen que ir allá. ¿Para qué? Para ir y demostrar que todos somos insaciables. Donde le hagan fila.